como estamos hoy día vamos a enseñarle lo prometido y deuda ahora estamos con este pedazo de conjunto en la cual lo hemos terminado de sacar hoy de hoy y este pedazo de conjunto también es todo conjunto lo hemos sacado el día de hoy y lo que le quería comentar a ustedes a ti a ti amigo a ti a ti a ti a ti lo que vives debajo de una piedra a decirle que esta cuenta se va a sortear entre todos los suscriptores el canal es el único requisito para que tú participes solamente ser suscriptor comerán esta cuenta está full a full 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 lleno de deluxo todos los departamentos los garajes las propiedades a full gente todo está lleno y lo que tienes que hacer es solamente ser suscriptor del canal y lo que tienes que hacer es comentar en la parte de abajo porque el sorteo se va a realizar con los comentarios a más comentarios tengas más posibilidades que seas el ganador bueno vamos a mostrarle este pedazo de garaje que está lleno a miren creo que está ahí en la cuenta está ahí en la cuenta gente ahí está la cuenta que todavía se le falta incorporar unos conjuntos más y tener más dinero en esta cuenta como le digo hay que ser suscrito del canal y bueno hay que dejar el like caso también que eso ayuda demasiado vamos a dejar unos 15 días este sorteo para poderlo iniciar el sorteo veo aquí a 15 ya se va a realizar y bueno en esos 15 días no hemos llegado a la meta de los tres mil suscriptores se va a seguir ampliando tiene tenemos que llegar a los 3 mil suscriptores en los de 15 días para poderlo sortear la cuenta no le digo solamente que suscribirse dejar el like caso gente y comentar en la parte de abajo participó para que tú puedas ser uno de los participó en uno de los ganadores porque también vamos a sortear dos coches personalizados para dos suscriptores y los coches personalizados para dos suscriptores y amigos con tu placa el coche que tú deseas se le va a entregar al suscriptor ganador del sorteo vamos a comenzar y ustedes me dicen primero comenzamos con la cuenta o comenzamos con los dos coches para los dos ganadores del sorteo del canal y también va a llegar una skin para las personas de que donde forma y también me gusta fuera forma de amigos 1200 pavos tengo que una skin si lo vamos a regalar a cualquier ganador el sorteo pero amigos saben ser suscriptores de canal dejar su like caso y en la parte de abajo comenta participó para que seas uno de los suertudos de la cuenta saben vemos gente